Tómalo las manos a tu esposa ¿Cuánto ha esperado este momento? ¿Cuánto ha esperado que estuvieras así? ¿Cuánto ha esperado que me hablaras? ¿Cuánto ha esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Tira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hagas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Con tu lado he caminado Yo sé bien lo que has ido Con tu lado he caminado Yo siempre he ido